Y vamos con más de este preocupante tema, un incontrolable incendio forestal deja hasta el momento un saldo de 10 desaparecidos, 6 lesionados con quemaduras y 15 niños con dificultades respiratorias en el sur del Cauca. Nuestro corresponsal Freddy Calvache tiene la noticia. Estas imágenes muestran la magnitud de la emergencia que afrontan los habitantes del municipio de San Sebastián en el sur del Cauca, donde después de 48 horas de iniciado el incendio, las llamas avanzan sin control. Las 10 personas que según el reporte de las autoridades se encuentran desaparecidas trataban de ayudar a apagar el incendio. Según versiones preliminares están desaparecidos en las zonas de influencia del incendio que ya ha afectado a varias personas en esta zona. El funcionario dijo que 15 niños de una escuela rural sufrieron de dificultades respiratorias por inhalación de humo y otros tantos que se encontraban en hogares de bienestar familiar tuvieron que ser evacuados. Fueron trasladados más de 15 niños en ambulancias hasta diferentes puntos de atención de salud precisamente en la vereda del Rosal. Dos personas infortunadamente han resultado con quemaduras de tercer grado en este incendio que consume bastantes hectáreas. Más de 100 hectáreas de cultivos y bosques fueron arrasadas por las llamas que además afectan seriamente las fuentes hídricas de la región. Cuatro de las seis personas que resultaron quemadas reciben atención médica en centros asistenciales de esta capital. En Pobayán, Freddy Calvache, Noticiero 90 Minutos.